A 3.000 de IQ, gente, 3.000 millones, aproximadamente Muy buena, mis pececitos, espérate, a ver por dónde, ahí parece que hay un tubo Ahí parece que hay un tubo, porque, oye, este tío nos está siguiendo, eh No vas a volver a atraparnos, maldito Vamos a ser libres, parece que no hay ningún tubo por aquí Y con el pececito este, ya pasamos alguna vez por ahí, creo Y teníamos que romper esto, teníamos que romper esto Toma, vale, perfecto, si nos inflábamos, subíamos a toda velocidad y reventábamos las cositas Mi pececito, vale, me sigue mi compañero, me sigue mi compañero Esto está siendo facilísimo, gente, vamos a llegar hasta el fin del mundo juntos, unidos Toma, hola, otro roto Muy bien, ¿dónde está nuestro compañero? ¿dónde está nuestra pirañita? Mira, aquí hay una mecánica para... ¡Eh, eh, eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Se nos ha unido, pirañita! Estamos viajando por los distintos acuarios Salvándola, salvándolos a todos Y ahora ya tenemos aquí a nuestra pirañita ¡Pa!